La ley de organizaciones políticas ha sido aprobada en grande y en detalle en el Senado con algunas modificaciones, así que volvió a diputados. Esta tarde podría ser sancionada. Están absoluta y plenamente garantizadas las elecciones primarias en enero del 2019. Creo que le debemos decir no a esta ley. Hoy Carlos Mesa le está haciendo quedar mal al país porque se ha sumado al grupo de los pinochos. Los actuales presidentes y vicepresidentes del Estado se encuentran inhabilitados para participar en elecciones primarias en el mismo cargo. No requiere el movimiento socialismo ninguna humanidad legal para habilitar al presidente. ¡No requiere el movimiento socialista! ¡No requiere el movimiento socialista!